a darle vuelta a capítulo 2 entonces seguimos con dirian y ahora vamos a la última vez que hago en que en qué asteroide vamos a ir yo mire el 2 porque en el capítulo 2 iba a decir algo y se me olvidó así no se me olvidó así es una pregunta ustedes que conocen el juego qué tan largo es cuánta cantidad de misiones son el primer episodio son como 6-7 etapas y hoy en la segunda asteroides bueno así se llamaba Asteroide 2 dinero, dinero 20 el verde es el de 10 es mal dinero los tanques que disparan para atrás se fueron haciendo moonwalking los tanques buenas las músicas las músicas de los juegos tipo como decía a los chicos parece un juego oh una cara, la cara de Marte la cara de Sidonia tiene toda la pinta de ser un juego se siente como si fuese un juego indie de la actualidad todo indie bien hecho de esos completos que son bacanes son bacanes decir que es un juego indie que trata se siente como algo de eso pero no, es un juego antiguo profesional digno de jugar un juego si es de todas las caras que creo que no tienen secreto oh esas también son caras bueno esta versión del juego es del 2000 por eso se llama Tyrion 2 claro Tyrion 2 del 99 o del 2000 bueno el 29 de noviembre del 99 fue lanzado ah ya pero este es como una especie de de como mejora eso supone del normal mejora es que llevaría a Barcelona muy bien es como aunque de repente el creador como que fue como que ah ya pasó mucho tiempo vamos a hacer el original el original fue lanzado el junio 10 de 1995 el 95 por el juego viejo y bueno o sea que lo que me refiero con que viejo y bueno es hay muchos juegos viejo viejo y bueno eso es independencia me refiero a que sin mayores cambios se ve como un juego moderno insisto esto podría salir hoy en día y que sería bacán comprarlo o tenerlo mal como juego indie pero no es un juego esa es la gracia podría salir en Switch y nadie lo encontraría raro claro y nadie lo compraría pero disparale con el las burbujitas de al lado esa no es es que destruirla hay los tus balas destruyen mis balas? si super cañal no de veras disparan con un kamehame ah no 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 mal ángulo en el otro era mejor fuera eh deja ahora puedo progresar que meterito es que te disparan no de veras es que son espías son son están escondidos these guys these guys these guys pensaba que no tienen jefe no te tiré en medio de la paloma estoy tratando de destruir el langar se esta aprovechando de su escudo hay que evitar no que resistentes son los hay esa vida de langar no es un tanque poderoso Déjame dispararles No, me voy a destruir conmigo Técnicas secundarias Ah, puede ser, está bueno eso Yo sabía que iba a ser más útil de lo que... Está buena esa técnica Oh, huyen, no huyan, cucarachas, sectos Allá pues como... Como que asimilan... Aquí está, debería estar la... Oh, ahí está Oh, ahí está, 0-11 Ahí hubo todas las naranjas No necesitas Oh, fuck, 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 fuck Oh, cuidado Las balas se pueden destruir, por si acaso Este tanque es como esa... Sí Este tanque es como una de esas arañitas Como se ven esas arañitas Como una Peacock Spider Ah, fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Una araña... Eh, pavo real Ah, sabe peal el nombre de él Pájaro Yeah Oh, mil Esa te dio mil Wow, dinero En otras etapas salen más gemas también que voy a recostar Claro, esta me la dieron a modo de jefe Claro, y de ejemplo, así como... Desde ahora en adelante, fíjate en tomar esas... Esas cositas Mira, agarraste un cubo Ahí está Mercader de Zavara El mercante ¿Qué es Zavara? Zavara es el siguiente nivel Parece que tiene un precio, su cabeza tiene precio Ah, nivel 3 de seguridad De MicroSol Estás cortito Nadie me dice que Bueno, que le compre cosas Bueno Está investigado Vemos que te ofrece Oh, Mega Cannon Si, pero las armas se doblican O Suman harto el precio entre nivel y nivel El precio, si Bueno, será Mira las otras armas igual, por si acaso A ver si te interesa algo No puedo comprar más, no se ve muy fuerte El Mega Cannon O sea, el Mega Cannon Claro, en niveles altos es como brutal Como en principio no era Ahí tiran un Mega Misil Ah, el Misil Launch Política Si, los misiles a veces van subiendo de nivel Pero se van como volviendo Para atrás Entonces, claro Tira ahí Un Misil Chico Después dos Misiles Chico Después cuatro Misiles Chicos Y después un Misil Grande Dos Misiles Grandes Tres Misiles Grandes Y así Como que vuelven a Atrás Pero con un mejor daño Claro No se cual que iba Vamos por el misil A ver que onda Talente hay que probar, no? Claro Si puedes probar Todo lo que quieres Total, cuando morir volví acá Si Oye, ¿sabes todo el nivel de esto? Es que gastaste mucha plata en el mundo Claro, te queda eso No me ha de plata Dos mil Tendré que bajarle un nivel Al arma principal Me gusta el Sonic, güey Si Pero... No, no, no me hay que saber Front Vamos a bajarle a las misilas Se le podemos aumentar de luego Oh Oh Ahí, cambio de nuevo Más fuerte Me gusta, me gusta Me gusta Démosle Eh... A ver de revisar los generadores Y los escudos Porque también se van a escolar Me gusta Oh, de veras No, pero estoy bien Estoy bien, estoy bien Y las naves También podéis comprar otras naves A veces Oh Por ahora está el talón Ah, en lugar la podéis comprar Es el que tengo Es el talón Pero está el Fang abajo Lo podéis comprar Tiene más vida Sí Cañeta Start level Y... Ah, el bonus Ah, de veras El bonus Vamos por el bonus Mini Maze Oh, no El... Laberinto de las minas Algunos de esos son como... Muy indestructibles Están variando por el color Ah, eso te hagas Eso te ves que disparar al medio Al medio, al medio Al medio, al medio Ahhhh Uy Me están disparando ¿Qué me disparan? ¿Qué cosas? Disparan húyas Esa... Susplatina Sí Ah, ¿sabes qué? Te has disparado hasta contrario de lo... Del arma trasera Wow Como más apropiado para este... Esas... Esas bolas... Como de pinball Son bolas de pinball forseca y te empujan Ah, ya Me pasa con los misiles que parecen que hacen harto daño y todo Pero... Me tapan mucho la pantalla Sí, cubren... Cubren la vista Pero... Ahora lo estoy destruyendo todo así Creo que esto destruye las balas Sí, algunas balas Esas balas... Esas balas sí son destruidas Ah, ya Son uñas, pues... Entonces las puedo disparar A eso le destruye el morado y se destruye entero No... Destrucción... Destrucción... Me siento poderoso Ah, no puedo pasar... Deme... Nooo... Es que le hiciste el camino incorrecto Sí... De un camino... De un camino... Lo que pasa es que de repente creo que las... Estrellas azules que hay abajo... Agua, agua... Eh... Subiste de nivel tu... Armas secundarias Oh... Eso es por las frutas No... Tomaste... Otro ítem Había unos... Claro, con el humo no lo veis... Sí, no... No estoy viendo nada... Esa es un... Falle en el diseño... En el diseño... Que voy a cambiar de arma después... Un plato... Exactamente... Mi nemace... ¿Cualquier plata? Sí... Enviamos el tiro a esto... Tiro con los... Mísiles... No... Unión de pulso... Yeah... Vamos con él... Escudo... O todo... Generador... Generador... No me descansa... Compro algún... Psychic... Oh... El megabisil... Ya... Eso... Se gastan... Son limitados... Así que... Eso... Eso se usan con el... Creo que con el control... Y el alt... Parece... El click derecho... También te dispara todo... La gracia es que eso... Los tenés como que guardar... Para el objeto... Una vez... Se recargan solo así... Con el tiempo... Claro... Tienes 5 misiles... O sea... Puedes disparar 5... Y después se demora harto... Recargarse... De nuevo... Pero... Sí... Como te digo... Esos son como... Para los jefes... Entonces... Claro... No es necesario que los gastéis... Durante la misión... Oh... Llegué a Zavara... Si los tiráis... Vamos a Zavara... Guafat... Oh... Es 1942... Todo el año... No sepa... No sepa que... Ustedes saben... Aviones... Ya está... Este... Oh... Dinero... Ah... Dinero... 20... Este planeta era como... Más clásico... Jajaja... Es más arcade... Claro... Claro... Pero... Ya con los aviones grandes... No te parías... Sí... Aquí... Claro... Te van a salir unos aviones... Que... Te van a querer chocar... En alguna oportunidad... Esperemos... Todo para adelante... Oh... Esos... Si... Mantente alejado de ahí... Me bajaron caleta... El estudo... Pero se recupera... Lo bueno... Si fue lo bueno... Que he tenido... Como te digo... Este juego... Tiene eso... Que te... Permite... Equivocarte... No tanto... Pero... Lo suficiente... Como para... Para poder corregir... Al vuelo... Claro... Es una de las cosas... Igual me gusta de estas... Como... Es un shooter... Más... Accesible... Claro... Es el disparo... De miedo... Es una más... Parte de la que... Sí... Las básicas... Acuáticas... Oh... Cuidado con él... Indirigible... Lo estoy haciendo... Pedazo... Insisto... Que buena la música... Que... Tengo mucha plata... Y tengo... Muchos... La música... La música... Está hecho... Nada más... Ni nada menos... Que Alexander Brandon... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Alexander Brandon? Preguntarán... El compositor de Tyrion... Y el que escribió la historia... ¿Y el que qué? Ah... El que escribió la historia... No... Pero también compuso música... Para el Jazz of Gravis 2... No confundir... Con el que compuso la música... Para el Jazz 1... Son distintos... A la gente se le confunden... Pero... Pero... Escribió música... Para el Deus Ex... Oh... El original... Ah... Para el original... El primer Deus Ex... El... Oh... 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 Me atacó mucho... No... Ahí perdí... La recuperación... Oh... Le hago con eso que dispara... Oh... Pero que mal... Sorpresa... Así que... Si le gusta la música... El Deus Ex... Ya saben... De dónde partió... La del Tyrion... A mí que era ese compositor... Oh... Sí... Dame... Oh... Oh... Te va que hacen lo mismo que la arena... Te va que también... Aquí... Oh... Oh... Buena... Hago mucho daño... Haciste pedazo... Destrucción... Un 64%... Cubos coleccionados... Uno... Cubos de... Información... Ahora tengo mucho dinero... Ahora vamos a comprar... Unas armas... No... Generador... Estoy quedando corto con el generador... Microbombas... Son esas bombas super lentes... Si... Esa es una metralleta... Esa no tiene bala... Lo bueno... Lo bueno de la microbomba... Es que son caletas de bala... Si... Tiene 60... Y hacen daño... De aria... Cuando se han pedido... Revisar toda la oficina... Porque de repente hay naves... Y... Generadores que solo salen... En una pura etapa... Claro... Que revisar toda la oficina... En esta voy a aumentar más... Mi daño frontal... Generador ya la cambié... ¿Sabes? Ah... Talón es la misma... De Santa Fang... Escudo... Bien... Oh... Bola de fuego... Bola de fuego... Me acordé... Jajaja... Del arco... Bola de fuego... Jajaja... De qué? Ojos de fuego... Jajaja... Jajajaja... Jajajaja... En su portal faraón... No sé qué cosa es... Jajajaja... No diga garabatas... Que hay niños viendo... Jajajaja... Jajajaja... No menciona el arco... Jajajaja... No... Olvídelo... el volcán si lo subí después dispara de a dos tiros creo que el máximo dispara como de la que hace es que dispara rápido pero como en un como en onda así como que como un mafioso otro bonus pero yo lo he mejorado tanto que después dispara como de dos balas juntas pero visualmente es bacán pero también un ataque de front también los misiles de los otros se disparan todo el rostro chiquitito de los lagos si si cada option hace cosas distintas este no tiene munición pues este tiene munición infinita pero generalmente los que tienen munición pegan mucho más que son como como te digo son como para los jefes un dinero más jaja mi ataque frontal es un superávit y un lanzallamas láser tecla igual que los misiles estaban simpatico aunque para usarlo en el momento correcto agarra las gemas no te perdiste muchas gemas pensé que eran balas no te perdiste cualquier gemas oh peligro mi trayecto sigue interceptado el campo de minas de deliani 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 ah necesito pasar por el campo de minas para alcanzar a deliani jajaja básicamente lo que te dicen acá es que la próxima etapa tengáis mucho cuidado con las minas oh aquí está el Gencore Phoenix esa es la nariz ahí lo puedo comprar si si sin todo lo que está latiendo se puede comprar creo que no siempre me alcanza ehh Proton hasta la misma si hasta el tiro frontal de Proton pero el cañón Pulse Cannon el cañón de Pulse Shield sigue siendo el mejor también ahí están los mini misiles minimizer 100 100 misiles ahí tenis la dual shot porque es la misma que tenis pero mejor ahora ese claro disparado single shot dual shot no sé si te alcanza tendré que sacrificar otra para la otra pero ah si no me alcanza para la otra eh yo antes la en la versión original en la Charware el mini misiles es la primera que te dan es como la primera opción que podías comprar la primera etapa es raro que no pueda llorar Deliani vamos a Deliani Deliani esta es la penúltima etapa Mines del capítulo 1 o del juego del del episodio 1 oh no salía harto juego para adelante campos de vidas jajaja una destrucción ahhh esa sola no ¡NOOOOOO! ¡F***! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ese sí lo agarré! ¡Ese sí lo agarré! ¡Ah! ¡Ah! ¡De veras que las bolas de pinball me empujan! ¡Las gemas! ¡Las gemas! ¡Hay muchas gemas explotantes! ¡Ah! ¡Que a veces las confundo con las cosas! ¡Sí! ¡Ah! Y a veces creo que no tengo para agarrarlas ¡Dando mucha plata las gemas! ¡Piu! 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 ¡Gracias! ¡Agradecen! ¡Ah! ¡Una! ¡Buah! ¡Pensé que había que tener más tirado! ¡Ah! ¡Ah! Me acuerdo de que cuando chica no podía destruir esa azulebra ¡Sí! ¡Tampoco! ¡Tengo mucho daño! ¡No habrán cambiado! ¡Claro será la cantidad de daño enorme que tengo! ¡Right! ¡Está el cañón! ¡Sí! ¡Está el cañón! ¡Oh! ¡Fenix Drive! ¡Si! ¡Si seamos! ¡Son limitados! ¡Eh! ¡Pierre Gun! ¡Ah! ¡No lo puedo! ¡Fireball! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Pierre Gun! ¡Fuera de fuego explotan en área! ¡Sí! ¡Se hacen como daño explosivo! ¡Oh! 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 ¡Y perdí el otro! ¡Ah, no! ¡Acá está el zunito! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Disparando en full spectrum! ¡Full Vulcan! ¡Full Vulcan! ¡Full Vulcan! ¡Ya vamos por full Vulcan! ¡Ah! ¡No! ¡Full multi! Ese es por... Me gusta ese. Vamos con eso. El juego se llama Tyrion haciendo daño ridículo. Deliane. Ah, volvimos a Deliane. A mi me parece que hicimos un bono. Ah no, el camino a Deliane llega. El campo de espera, hay de Deliane. El tema es bueno. Esta tabla debería salir el poder, sí. Sí, aquí te pueden dar un poder especial, así que... Atento con las cosas que puedes recupir. Que soltan los enemigos. Sí. Realmente viste con que soltan una navesita brillante. Ahí también hay un upgrade de... Estos azules creo que son los que votan. Estos. Ahí votaron. Ah, es para un upgrade de arma trasera también. Claro. Reargun, si te subieron el nivel de arma trasera. Oh, ahora agota más daño. Esas cositas también rompen. Bueno, en realidad rompe todo, pero es que... Recuerdo que hay unas naves que te tiran... Esas navesitas, se les parece que te tiran ese... El upgrade de... Tu ataque especial. Joder. Ojalá que lo podáis sacar. Jajaja. Ahí, ahí, ahí. Eso, eso. No. No, no voy al de mí. No, no voy al de mí. Las voy a destruir. No, no voy a estar concentrados. No, no voy a hablar ni una cosa. Pero es que hay prioridades. Es que... Es bueno el ataque especial. Sí. Sí. ¿Y qué hace? Es un ataque como extra? Sí. Aparte de las... De las armas que tenéis pues. Oh. Las naves también tienen poderes. Que podéis ver en la descripción. No, no. 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 Mucho daño. ¡Destruye todo! ¡Destruye todo! ¡Aah! Mucho daño, mucho daño. Pero un mejor eje. Piau, 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 piau. Está bien destructible Un lanzallama Tiene un rango super corto Era una torre con lanzallama Creo que ya fue al poder Sí, creo que era una de esas navecitas azules pero que estaba más al principio Aquí dispara barriano, no solté el disparo Large enemy approaching Ah, tiene un jefe Cuidado, cuidado que si lo chocáis te hacen daño Son dos What? Ah, no, y ni siquiera el enemigo Cuidado, cuidado, cuidado Sí, se destruyeron Bueno, supongo que inventando un tema Este juego está muy inspirado en Sanak Que es un juego de Compile, un shooter de nave De Nintendo Hecho por Compile Que empresa conocida... Más conocida ahora por Puyo Puyo De los creadores originales de Puyo Puyo Porque ahora seca tiene los derechos Pero esos tipos antes eran populares por hacer... ¿Cómo se llama esto? Eh, shooter de nave Y bueno, shooter de nave Han jugado al este Es parecido a... Es parecido en cuanto a gameplay y a Tyrion Pero no tiene la upgrade de nave Ah, estoy viendo en Hadouken Sí, se me compró, listo Bravo Hadouken Ahora de revisar las naves también Sí, Vulcan, Firewood ¿O qué? ¿Era un Venkan o el Multicam? Sí, me gustaba... Oh! Oh, no tengo... Maestro No te alcance Lo podemos arreglar Vulcan... Firewood Vamos con... Fire Ahora la... Nave... Oh! Tiene más vida y... Te sobra caleta de plata Ahora tenemos que mejorar el otro Claro Firewood Listo Bola de escudo Eh... Generador Tendismo Aca Escudo No han salido mejores generadores ni escudos La nave de manita Ah, el charge cannon Ese se cargaba Pero... No es muy bueno Mega Missiles Mega Missiles Barrera de Missiles Pero para usar esta formación Vamos a tener que ver el próximo capítulo Oh, si quieren ver en la lluvia de misiles Misil barrage Barraje Tormenta de misiles Pero continuamos el próximo capítulo Cuando Tyrion nos va a dar la vuelta Eh... No estoy muriendo tanto, así que eso es bueno Por lo tanto, esperemos que la serie no sea... No va a ser tan larga Y así yo no edito tanto, tampoco Eh... Y eso... De nuevo, Tyrion está gratis en... 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 GOG Para que lo bajen Está entretenido y es un... Buen juego Y que se puedan... Leer toda la data Que está aquí Porque está súper interesante Y nos lo estamos haciendo nosotros Para que no sea tan larga Es harto Ese mic es hidden Tiene toda la pinta I'm Batman Así que... Eso... Gracias por vernos Suscríbanse, darle like al video Y... Si se bajaron Tyrion Dejen ahí un comentario Diciendo... Me bajé Tyrion A gratis Bueno... Chao, chao Bye, bye Bye, bye